Hola yo soy Lucy y te invito a que te suscribas y vivas junto conmigo el amor y pasión por la repostería. Hoy vamos a preparar este delicioso flan napolitano el cual no solamente se ve exquisito sino que sabe delicioso y solo necesitarás 5 ingredientes. Y tenemos 5 huevos medianos al ambiente, queso crema el cual también tiene que estar al ambiente, tenemos la leche condensada, leche evaporada y el azúcar para el caramelo. Una vez que ya tenemos listo las cantidades pesadas vamos a ir con el molde el cual es 1 de cono número 24. Tenemos una bandeja el cual contiene agua y le vamos a poner un paño para que esto no genere burbujas en nuestro delicioso flan. Y el papel aluminio. Ahora llevaremos nuestra ollita que contiene el azúcar a fuego bajo. Vamos a ir viendo de a pocos este procedimiento. Al principio hasta que genere el calor en la sarténcita el azúcar se va a ir derritiendo de a poquitos. Te recomiendo que de vez en cuando remuevas con una espátula y puedas así cerciorarte de que se vaya derritiendo. No es necesario en esta receta colocarle agua. Este es mi estilo de preparar el caramelo y también ya lo hemos compartido en la receta de la crema volteada. Por si no lo has visto te invito a verlo porque quedó también muy delicioso. Una receta muy variada y nada en paragoza. Bien, vamos esperando entonces que vaya calentando de a poquitos. Esto puede tardar dependiendo del fuego que le estemos colocando. Yo le he colocado fuego bajo, a veces fuego medio. Si es que quería acelerar el paso pero finalmente dejándolo en fuego bajo para no quemar nuestra azúcar. Así que si estás realizando por primera vez este paso te dé mucha paciencia. ¡Suscríbete! 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 Como puedes ver he ido removiendo de a pocos. Vamos a tratar de cerciorarnos que el azúcar esté totalmente derretida. Vamos a hacerlo con mucho cuidado. Te aconsejo no aumentar el fuego porque de lo contrario lo que vamos a ocasionar es quemar nuestra azúcar y que se caramelice. Bien, ahora ya está listo. Ahí está. Y vamos a verter sobre nuestro molde. Este es el primer paso que te recomiendo hacer para poder encaramelar nuestro molde y verter nuevamente. Luego nuestra mezcla que vamos a preparar a continuación. Hay que hacer este paso con mucho cuidado puesto que el caramelo como está caliente automáticamente el molde se va a calentar rápido. Te recomiendo usar guantes o si vas a hacer este paso hacerlo lo más rápido que se pueda. Vamos a tratar de colocar hasta arriba para que cuando se derrita en el horno el caramelo quede bañando todo nuestro flan napolitano desde la parte de abajo. Bien, ya está listo. Ahora sí lo dejamos ahí y esto va a enfriar un poquito. Ahora nos vamos con la preparación de este delicioso flan. Vamos a colocar la leche evaporada, el cual contiene una taza. En cajita de descripción te estoy dejando también las cantidades. Aquí estamos ya vertiendo nuestra leche condensada. Todos los ingredientes están a temperatura ambiente. Es muy importante tener en cuenta esto. Aquí tenemos los huevos medianos, son 5. Y finalmente el queso crema. Bien, ahora vamos a proceder a utilizar nuestro mixer. Y si no lo tienes no te preocupes, puedes utilizar una licuadora. Lo importante es que nada te detenga para poder realizar este delicioso flan. Vamos a mezclar muy bien, vamos a batir muy bien todos los ingredientes hasta que el queso se haya derretido. Te sugiero también colocarlo hasta 200 gramos del queso. En este caso estoy utilizando un poquito menos. Si es que lo quieres un poquito más consistente. Aquí voy a colocar un dash o una cucharadita de esencia de vainilla. Puedes ponerle dos cucharaditas o tres, dependiendo del color que quieras conseguir al final. Esta receta te la recomiendo para negocio. Te va a ir muy bien porque no necesitas de más ingredientes. Así que espero que la prepares y le tomes una foto a tu trabajo realizado. Y me etiquetes en mis redes sociales como en Facebook, Instagram o en TikTok. Ya listo, vamos a verter sobre nuestro molde. Y es normal que escuches como que revientan unos globitos. Y esto es por el azúcar que está todavía un poco tibio. Y estamos vertiendo toda nuestra preparación que está fría. En nuestra bandeja que contiene el agua y el paño. Puedes ponerle cualquier paño. Puedes ponerle un secador, trapo, como le llames. Pero es importante ponerle para que así no tenga muchos huequitos nuestro flan. Voy a asegurar bien con el papel aluminio. También es muy importante colocarlo para que el agua no introduzca a la hora que está cocinando. Por aquí tengo ya el horno a 180 grados. Y solamente lo vamos a llevar a hornear a esa temperatura unos 20 minutos. Seguidamente, pasado ese tiempo, lo vamos a dejar en 150 a 160 grados. Y esto va a tomar un tiempo aproximado de dos horas. Recuerda que cada horno es muy diferente. En el tuyo puede hornear mucho más rápido como pueda que no. Transcurrido el tiempo de horneado, vamos a dejar los 10 minutos que enfríe un poquito nada más. Y voy a proceder a desmoldar con mucho cuidado. Ahora bien, aquí ya tú estás viendo la cantidad de caramelo que ha salido de nuestro molde. Está totalmente cubierto del caramelo, el cual se ve súper exquisito. La masa, si lo puedes ver, está consistente. No está durita, ni muy compacta, tampoco está muy ligera. Para mí, la consistencia perfecta. Y vamos a cortar una porción para que puedas ver un poquito más de cerca la consistencia que tiene, el color que tiene por dentro. Y como puedes ver, vamos a utilizar una espátula para ayudarme a retirar la primera porción. Bien, ahora lo voy a acercar para que veas que no tiene globitos. El tip muy importante al usar el paño para poder colocarlo a baño María. Bien, es hora de sacrificarme por ustedes. Vamos a darle un mordisco. Y les enseño de cerca también el color que tiene. Se ve muy rico este flan napolitano. La verdad que a mí me ha gustado bastante. A toda la familia le ha encantado. Espero que te animas a prepararla. Está muy, muy rica. Con un mordisco no me basta. Tengo que darle otro. Así que nada, espero que te haya gustado este video. Dale un pulgarcito arriba, valora mi contenido. Espero que tú también lo prepares y lo compartas en tus redes sociales. Recomienda mi canal. No olvides darle un pulgarcito arriba. Porque esto ayuda a que mi canal crezca. Y pueda más gente familiarizarse con nosotros. Para que pueda seguir emprendiendo en este mundo de la repostería. No te vayas. Si no estás suscrito, activa la campanita y dale la opción todas. No olvides chequear la cajita de información que está debajo del video. Y en los comentarios te dejo uno fijo para que pases por mi canal de blog. Y puedas familiarizarte un poquito conmigo. Bueno, se despide su amiga Lucy. Que Dios nos los bendiga. Bye, bye.